Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 5 al 9 de Sombra y Hueso, el primer libro del Grishaverse. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión, que es nuestra segunda sesión discutiendo Sombra y Hueso, y recuerden que hablaremos del libro considerando que ya han leído por lo menos hasta el capítulo 9, así que hasta ahí vamos a considerar, si no han leído este capítulo 9, procedan con cuidado, han sido advertidos. Spoilers. Sí, entonces vamos a comenzar y nos quedamos en el capítulo 5. Comenzamos con Alina y el Darkling, camino al pequeño palacio, y aquí lo más importante que sucede es que Alina y el Darkling tienen una conversación pues bastante interesante. A ella le explica un poco sobre el poder Grisha y un poquitito sobre la sombra. ¿Qué te pareció este capítulo Lucero? Yo sentí que este capítulo te da como una introducción bastante interesante al personaje del oscuro, del Darkling, como que ya empiezas a ver un poquito más ese lado humano, digámoslo así, ¿no? Como que le empiezas a agarrar cariño hasta cierto punto, ya desde aquí, entonces sí se me hizo bastante padre, empezar ya con estos acercamientos y sobre todo todas estas pláticas que tuvo con Alina y como que vemos, ya empieza a saber cómo se inclina Alina hacia él, cómo lo empieza a buscar y pues igual que nosotros empieza a conocerlo. Sí, algo que me sorprendió mucho de volver a leerlo fue precisamente eso, como me remonté a la primera vez que lo leí y que estaba aquí, ¡ay, el Darkling! Entonces, como que me remonté a ese momento, a la primera lectura y es como redescubrirlo nuevamente a través de los ojos de Alina y ver eso como hay una atracción o simplemente algo de él, la llama. Como dice al principio, que empieza el capítulo diciéndonos que aunque montara, ya no montara con él, ella siempre sabía encontrarlo entre todos los jinetes, sabía dónde él estaba. Sí. Como que algo había que... Y había un magnetismo, ¿no? De que es una brújula. Sí, ándale. Sí, algo que también me gustó mucho y me llama mucho la atención de este capítulo es la mención que hacen ya cuando se detienen y hacen como el campamento para pasar la noche, mencionan que él se sentaba en medio de sus soldados, comía exactamente lo mismo que ellos, o sea, no agarraba porción de más, estaba sentado en el piso. Entonces, sí te hacen ver como... Porque es un tema recurrente cuando empieza Alina a conocerlo un poco más y ya en su vida del pequeño palacio, como vamos a ver más adelante. Es un tema recurrente como el Darkling siempre trata como de que los Grisha tengan una vida parecida a la gente común hasta cierto punto, a la gente común de Ravka. Y él, pues, vemos aquí, no es la diferencia, o sea, él se sienta con ellos, come con ellos, no hace distinciones por el hecho de ser como este Grisha de alto rango y, pues, único en su clase. Sí, sobre todo si lo metemos en comparación como tal vez la actitud que un rey podría tener y ya más adelante en los capítulos que conozcamos al rey, podemos ver por qué los Grishas lo quieren tanto, porque realmente aprecian que él sea parte, uno de ellos, además de ser su comandante, simplemente que también sea como un compañero hasta cierto punto, claro, manteniendo sus reservas, pero aún así cerca de ellos. Sí, y, pues, también muy interesante en este capítulo es el... Pues ya como empieza a comentarle a Alina sobre el trato que reciben los Grisha. Cuando uno ha leído, más bien cuando es la primera vez que lees este libro, pues esta es la primera ocasión en la que aprendemos sobre cómo son vistos los Grisha en los diferentes países del Grishaverso y, pues, ahí él hace la mención, ¿no? De cómo en Fjorda, pues, los consideran brujos, brujas, los queman prácticamente, que en Kerch, pues, los venden como esclavos y en Shuhan hacen estudios con ellos. Entonces, ya desde aquí empezamos como a ver ese tipo de distinciones y ese trato que se tiene, pues, a lo largo de los países, ¿no? Y comenzamos a entender el por qué en Ravka, pues, para ellos son tan importantes o cómo es que el sentir de... este sentir como de esta identidad, ¿no? Con el segundo ejército y por qué es tan importante para ellos el formar parte del mismo, ¿no? Y cómo se sienten protegidos por el oscuro. Sobre todo eso, si dicen protegidos, que si van a luchar por un ejército, será ya, digamos, en cierto punto con algo de libertad, con algo de decisión. No van a ser casados como brujos o brujas, no van a hacer experimentos con ellos, sino que están también recibiendo una formación académica, además de un entrenamiento militar y de un servicio que van a prestar a su nación o a otro país en caso de que no sean de... no sean rarcanos de nacimiento. Así es. Y algo también que me gustó mucho que explicó el Darkling en esta parte es cómo funciona el poder Grisha para... en respecto a la salud física, digamos, o cómo consume su vida. Sí, súper importante. Súper, súper importante de ponerle atención porque él dice que tiene 120 años, pero que es... Alina se sorprende, ¿no? Que es imposible y él explica que cuando el fuego... Dice, cuando el fuego arde, consume la madera, la devora y deja solo ceniza. El poder Grisha no funciona así. Usar nuestro poder nos hace más fuertes, nos alimenta en lugar de consumirnos. Sí, que es algo también, ¿no? Que vamos a ver... pues un poquito de spoiler, pero creo que es algo también que se menciona en un capítulo de los que vamos a tratar el día de hoy. Pero era parte, ¿no? De por qué Alina se veía todo el tiempo tan demacrada, tan débil. Y pues era por eso, precisamente, por haber estado, aunque fuera de manera inconsciente, haber estado reprimiendo su poder toda su vida. Y pues precisamente en uno de estos capítulos, no recuerdo si fue en el 7 o en el 8, ella misma menciona, ¿no? Ya después de que comienza a hacer estas... pues a entrenar y que continúa, pues, sacando su poder a través de los poderes de amplificador del Darkling, pues comienza ella a tener más apetito, comienza incluso a, pues, verse más saludable. Sí, es muy importante esto porque va... vamos a ver cómo va evolucionando también a Alina a través de, como mencionas, del uso de su poder. Y todo eso va a tener más repercusiones adelante, así que no olvidemos esta parte. Así es. Y el Darkling también nos habla sobre el hereje negro, que era su tatara, 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 tatarabuelo, quien creó la sombra. Me saca un poco de onda esto de tatara, 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 tatarabuelo, pero como que trato de hacer la lógica ahí de, ok, pues, si tú tienes 120 años y se supone que la sombra fue creada, que 400, 500 años atrás, ¿cuántas generaciones tuvo que haber habido? Sí, es como... mis matemáticas me fallan ahí. Ajá, a mí tampoco me cuadró mucho. Dije, bueno, si son... si los oscuros son la... o sea, los Grishas más poderosos, tienen vidas todavía más largas que un Grisha normal, y él ya tiene 120 años, entonces... Sí, algo... Bueno, no me acuerdo. Algo desde ahí ya. Asumiendo que todos hayan vivido 80, 100 años. Sí, que hayan sido longevos. Ajá, en las cuentas no me cuadro. Pero bueno, pues, ya veremos más adelante por qué no, ¿verdad? Así es. Pero sí, pues ya en este momento es donde aprendemos cómo fue creada esta sombra, o por lo menos cuál es la explicación oficial, ¿no?, de cómo se creó. Sí, sobre todo que él habla de que esto nació como un error y que fue parte de la avaricia. Sí, y que él se ha pasado la vida buscando la manera de deshacerla, ¿no?, de arreglar las cosas para poder como, pues si no, remediar lo que hizo su antepasado. Entonces, aquí es donde Alina se supone que viene a jugar este papel súper importante de ayudarle a salvar al país. Y con esto, digamos que cierra el capítulo 6 y comenzamos, perdón, el capítulo 5 y comenzamos con el 6, en el que Alina ya llega al pequeño palacio y nos presentan a Genia, algo de su poder y también algunos detalles sobre la corte del rey. Y conocemos a Genia, que me encanta. Genia. Yo sé que es tu favorita. Sí, la amo. Ya, tema conocido en este podcast. Así es. Pueden escuchar todo sobre Genia en los capítulos anteriores, en los episodios anteriores. Y aquí somos fans de Genia. Es correcto. Pero sí, la verdad es que no recordaba, pues bueno, nuevamente, ¿no? Siento que estoy leyéndolo por primera vez. Y me dio muchísima risa cuando lo estaba leyendo este capítulo, la... Alina, ¿no?, diciendo de que no iba a dejar que una tirana pelirroja me mangoneara. Porque de volada entra Genia y de volada ve su carácter acá de que súper mandona, ¿no? De que, órale, muérete. Sí, la amo. Me encantó. Y me dio mucha risa como ese comentario de Alina. No lo esperaba. Y creo que con esto, o sea, esta relectura me ayuda un poco a verla desde la perspectiva que mencionaba Jessi, la actriz que la interpreta en la serie, que decía que se le hacía un personaje muy divertido. Completamente de acuerdo. Igual creo que lo mencionamos también en nuestro episodio anterior. Estoy entendiendo por qué Jessi dijo eso. Me da mucha risa los comentarios que dice. E incluso a los que no puede verbalizar, los que solamente están en su monólogo interno, pues siguen formando parte de quien es ella. Y es muy chistosa, es muy lista. Y vemos también esta actitud de, pues no me voy a dejar, ¿no? Y le exigió a Genia que le explicara qué es lo que estaba pasando. Sí. Que tal vez... Sí, porque Genia era de, órale ya, muévete. Ajá, de que ya, regá, dale. Sí. Entonces me encantó esto de que vemos este carácter de Lina que, como lo he mencionado previamente, no la recordaba así, la recordaba muy pasiva. Y creo que lo mencionamos cuando hablábamos de como los cambios que había respecto a la serie, pero ahora veo que, pues estábamos, bueno, yo estaba equivocada en recordarla de esa manera. Entonces me encanta poder volver a verla, ¿no? Y tomarle más cariño a este personaje que creo que la tenía un poco olvidada. Sí, definitivamente. Y, pues es en este capítulo cuando comenzamos ya a entender y a aprender un poquito más sobre la vida en la corte, sobre todo desde el lado de la perspectiva de Genia, ¿no? O sea, estos comentarios que le hace cuando comienza a arreglarla, comienza a hacerle estos arreglos en su aspecto y le dicen, ¿no? De que en la corte del rey las apariencias lo son todos y si vas a hacer la salvación de toda rapca te convendría tener el aspecto adecuado para el papel. Entonces, pues es indicativo, ¿no? De el papel importante, podríamos decir, que Genia ha tenido dentro de la corte, sobre todo su papel sirviendo a la reina y pues ahora viene a... pues está como dividida, ¿no? Entre su lealtad, entre comillas, a la reina, que es a quien tiene que servir, pero también al oscuro, quien es realmente... a quien es más allegada. Así es, porque al momento de ser Grisha puede ser sirviente de la reina o estar a su servicio, pero al final al ser Grisha, pues está bajo las órdenes del Darkling, sigue formando parte de los Grisha, ¿no? Y tiene esta alianza ya por defecto, ¿no? Que ya está... es parte de ella. Sí, no, y más cuando ya comienzas a leer sobre la historia de Genia, lo comentábamos en episodios pasados, pues entiendes el por qué ella siente semejante lealtad a lo oscuro. A pesar de que su trabajo a lo mejor la puede llevar lejos del pequeño palacio y pasar la mayor parte del tiempo al servicio del rey y de la reina, su lealtad siempre va a estar ahí con los Grisha y sobre todo con él. Así es, y vemos también todas estas cuestiones, digamos ya, no sé, está burocráticas tal vez, o conflictos que tienen los Grishas respecto a sus órdenes, cómo hay una jerarquía y cómo es que Genia no encaja. Sí, sí que es algo que no se llegó a tocar en la serie y ya los veíamos ahí como muy integrados unos con otros, pero en los libros sí se toca muchísimo esta división que tienen entre sus órdenes, ¿no? O sea, me recordaba mucho a las casas de Harry Potter que siempre era como que todos sentaditos en su propia mesa y como mucha rivalidad muchas veces entre una y otra y acá vemos lo mismo, ¿no? O sea, las órdenes de los Corporal Key se sienten como los más poderosos y se supone que son como los más, los top en la jerarquía y luego tenemos a los invocadores y pues ya los últimos tenemos acá a los hacedores que por lo pronto no han figurado mucho. Oye, pero tienen mero bajo a los hacedores en su jerarquía, pero qué bien usan sus queftas, ¿no? Claro. Y sus tejidos. Ajá, entonces. Claro, o sea. Más respeto para ellos, por favor. Pero sí, y pues esta división la vemos precisamente en este capítulo cuando están ahí como que peleándose por ver quién va a acompañar a Alina de que no se va a venir con nosotros le decían los Corporal Key de que no, tiene que estar con los invocadores y Mary haciendo Mary o nadie, no recuerdo quién de las dos fue, haciendo el comentario de que te recuerdo que el invocador, el oscuro, perdón, es un invocador, entonces pues sí, ya empezamos a ver toda esta rivalidad y pues es algo que se va a venir trabajando, ¿no? A lo largo de la trilogía sí se ve bastante desarrollo entre estas, entre las tres órdenes. Y que puso fin a la discusión el oscuro llegando y diciendo, Alina, entra conmigo. Así es. Silencio total, ellos continúan y termina nuestro capítulo 6. Y para comenzar nuestro capítulo 7, ya tal cual Alina ya es presentada ante el rey y ante toda la corte. Y además Alina tiene la oportunidad de charlar un momento con el Darkling y de conocer a otros Grishas. Sí que la presentación con el rey, la verdad es que creo que sí la tenía como muy clara en mi cabeza, pero no recordaba que la reina no estaba ahí. Como que ya venía muy, con la memoria muy marcada de la escena en la serie. Entonces, me sacó un poco de onda el hecho de que solamente estuviera el rey en ese momento. Pero, ay sí, sentí como mucho asquito cuando después de la presentación el rey se acerca y le da un beso en la mano. Y Alina incluso menciona que está como medio guaboso. Y yo dije, uy, guájala. Pero, pues sí, no. O sea, creo que es parte de la experiencia de leer estos libros, este repeler no al rey. Digo, lo ves todo desde el punto de Alina, pero ya cuando empiezas también a entender la perspectiva de Genia, te da mucho coraje. Y cada que lo leo yo es de que no, quítenmelo de enfrente. Oye, ahora que mencionas sobre que la reina no estuviera, yo siempre asumí que la reina estaba ahí. Aunque no la mencioné, yo siempre asumí que estaba ahí desde antes de la serie. Siempre lo pensé y que cuando la mandaba a llamar y todo para conocer a Alina, pues personalmente, era precisamente para como saludarla, ¿no? Y tener otro momento aparte, pero no, nunca se me ocurrió que no estuviera. Siempre asumí que estaba ahí. Sí, no, hasta ahorita que, o sea, como que yo también tenía esa idea en la cabeza, pero hasta ahora que lo volví a leer y que ya después Genia le dice, la reina quiere verte y se la llevan a un cuarto separado y demás, este, dije así como que, oh, bueno, no estaba en la presentación original. Aunque, ahora que lo pienso, quizá en algún momento se retiró, quién sabe. Ajá, yo siempre pensé eso, que se había retirado a su habitación para entretener a sus damas o algo así. Ajá, y simplemente eso, pero, ¿ustedes qué opinan? ¿La reina estaba ahí o no estaba ahí? Y bueno, pues, como decías ahorita, ¿no? Una de las cosas más importantes de este capítulo, creo yo, es esta conversación que tiene Alina previo a su presentación sobre Genia, ¿no? Estos primeros capítulos sí nos enfocamos un poquito en entender la relación que tiene Genia con el oscuro y sí causa un poco de impacto lo que le dicen, ¿no? Que él la regaló, básicamente, son las palabras que usan, ¿no? De que fue un regalo de mí para la reina. Y creo que la semana pasada comentábamos sobre otra línea de Fedyear, de cuando Alina le preguntaba que por qué había, por qué se había convertido en un mortificador en lugar de un sanador. Y que decíamos de que, bueno, entonces sí es como, ellos pueden elegir su camino, ¿no? O sea, ya estando como en la rama común, digámoslo así, en tronco común de clases, ya después pueden escoger su especialidad. Y lo mismo creo que viene a como a confirmarnos esta línea que el oscuro menciona, que cuando los poderes de Genia comenzaron a manifestarse, ella pudo haber escogido entre ser una hacedora o una corporal Nick, y en lugar de eso se le cultivó para convertirse en una confeccionadora, que en estos momentos vemos que, pues, es como una clase especial completamente, ¿no? O sea, no hay nadie más que tenga ese tipo de habilidades. Sí, ella es única. Le dice, ella es única como nosotros. Son las palabras que el oscuro utiliza, y Alina también tiene una respuesta ante esto, además de su sorpresa ante todo lo que el Darkling está revelando acerca de Genia, de sus poderes y cómo le regaló, también tiene una respuesta muy emocional sobre el uso de la palabra nosotros. Ella tiene también esta cuestión, ¿no? De sentirse parte de, y también sentirse parte de alguien que ella está aprendiendo a admirar, que lo ve con respeto, y además está también como hipnotizada por su belleza, Ajá, porque menciona varias veces sus facciones, sus ojos, su mirada. También tiene este impacto y este magnetismo por su belleza, además de lo que ella experimenta cada vez que la toca para que ella pueda, pues, sacar su poder e invocar su poder. Sí, así es. Sí, pues, es un magnetismo, como decía, que vamos a seguir viendo, pues, a lo largo de toda la trilogía, ¿no? O sea, pase lo que pase, realmente esa atracción, pues, como que no desaparece. Siempre va a estar ahí, sea por, pues, una atracción física, o sea, por precisamente esta manera en la que se complementan sus habilidades. Y algo que también sucede aquí dentro de todos los, digamos, cuestiones de las órdenes, es que ya le van a hacer su kefta a Alina, y el oscuro le dice que va a ser negra. Pero Alina se niega, la pide a Azul para ser, pues, ser parte, ¿no? Es igualmente esta parte de pertenencia que Alina necesita. Sí, que Genia se queda súper en shock, ¿no? Sí. De que hasta dice, Alina, ¿qué estás haciendo? Y, pues, creo que es parte. Perdón, sí hablo mucho de Genia, pero es que de verdad la amo. Pero es como, yo creo que en ese momento ella siente, ¿no? Incluso este, pues sí, este asombro de cómo puedes negarte a usar los mismos colores que él. Y sobre todo estando en su posición, ¿no? Que tiene que usar estas keftas del color de la servidumbre del palacio, pues para ello hubiera sido como un súper honor que le dieran la oportunidad de usar un color específico a los Grisha, en específico el de el oscuro. Entonces, pues sí, la puedo entender, pero pues Alina está decidida a que quiere, pues, integrarse, ¿no? Ya de por sí se siente bastante alienada. Sí, definitivamente entiendo este sentido de, o necesidad de querer pertenecer. Creo que todos lo tenemos, es parte de ser humanos. Necesitamos tener familia o comunidad, sentir algo que nos mantenga unidos a otros. Y es la forma en que Alina lo puede sentir. Y es la forma en la que lo puede experimentar. Y también creo que le va a ayudar a tener un poco más de confianza. Y pues sí, tal vez hacer amigos, por lo menos. Sentirse más en paz, tal vez. Vamos a ver cómo le viene cayendo esto. Y sí, en este capítulo, tal como les mencionaba hace rato, es donde se menciona que comienza a sentir hambre, ¿no? Ya después de esta presentación ante el rey, pues el Darkling es quien le ayuda a sacar a relucir nuevamente su poder. Y pues ella misma dice, ¿no? Dice, descubrí que estaba más hambrienta que nunca y tuve que resistir la tentación de limpiar mi plato con la lengua. Entonces, la vemos ahí como que hasta eso, ¿no? Sacado de onda de dónde salió todo este apetito. Y pues sí, ¿no? Es precisamente por ya empezar a usar sus poderes, ya no tenerlos reprimidos. Entonces, es algo que sí se me hace como muy importante, como decías hace rato, ¿no? El tenerlo en consideración. Porque es realmente muestra de cómo el uso de los poderes Grisha los mantiene saludables. Y les da esta vida larga, ¿no? De la que hablábamos en el episodio pasado. Y con esto termina el capítulo 7 y comenzamos el 8. En el capítulo 8, Alina recibe ya sus nuevas ropas, todo su conjunto nuevo, su kefta. Desayuna con otros invocadores y acompaña a Genia por un recorrido por el pequeño palacio. Y conocemos a dos personajes muy importantes también. A David y a Bagra. ¡Yay, David! David. Estaba muy emocionada por el momento que llegara porque me encanta. No recordaba que saliera tan pronto. En el libro. O sea, sentí que como que de repente ya estaba ahí. Y yo, oh, ok. Hola. Sí. Y la interacción entre Genia y David. Me daba mucha risa que Genia comentaba de que no te lo tomes a mal. Pero es que si no eres un metal, no te va a poner atención. Ay, me encanta, me encanta porque, bueno, habiendo leído todo. Sí, yo también pensé lo mismo. O sea, como que hace relación a algo que viene ya hasta el tercer libro, creo. Pero volveremos un poquito a ello. Creo que viene, no viene a eso todavía. No es del, no sé, más adelante todavía. De otra, otra duología. Oh, no lo sé. Tal vez estamos hablando de cosas diferentes. Pero bueno, spoilers. No nos adelantemos. En fin. Pero bueno, sí. Me encanta. Y su interacción me gusta mucho. Y también lo que, esta interacción con David, lo que revela también es la relación de Alina con Genia. Como está desarrollándose. Sí, como que ya empieza a forjarse un poquito esta amistad, ¿no? De tener a una Alina decir, esta pelirroja mandona. Ya la hemos visto en estos últimos capítulos como que tratar de, pues la busca, ¿no? Como que es un poquito su refugio en este mundo medio desconocido que, al que apenas está empezando a integrarse. Sí, me encanta porque podemos ver, precisamente como dices, como su refugio, como una verdadera amiga con quien puede confiar. En quien sabe que le va a estar diciendo la verdad de las cosas. Le va a mostrar hasta las cosas más oscuras o más difíciles de la corte. O de cómo viven los Grisha. O qué es lo que quiere el oscuro. Que los Grisha vivan, etcétera, etcétera. Sí, entonces por eso me encanta la frase que dice Alina. Dice, si una criatura tan maravillosa como Genia podía enamorarse de un hacedor placucho y aplicado. Puede que yo aún tenga alguna esperanza. Y tiene la parte esta complicidad, ¿no? Que ya como que Genia se da cuenta de lo que... Perdón, Alina se da cuenta de lo que Genia siente por David. Entonces, tienen ahí su secretito. Y Genia se da cuenta de que Alina se da cuenta. Sí. They know that we know. Sí, es muy bonito ver, ir viendo esta relación desarrollarse. Pero bueno, otra cosa que me llama mucho la atención en este capítulo. Es precisamente este recorrido por el pequeño palacio que le va haciendo Genia, ¿no? Porque, pues sí, de los primeros lugares que visitamos es el taller de los hacedores. Pero también por ahí hacen la mención de... Están en una zona que no tiene ventanas y es como... Tiene como accesos muy restringidos. Y menciona a Genia que es parte como de los laboratorios. No recuerdo si es la palabra que se usa o... Pero bueno, de los Corporal Key. Y hace un comentario que ya en esta relectura como que me hace resonar, ¿no? Contra otras cosas que hemos visto en el Grishaverse. Porque le dice... Hay rumores de que han estado trabajando con los hacedores en unos nuevos experimentos. Entonces no nos dan más detalle de esto. Y la verdad es que no recuerdo si en algún punto de la trilogía explican exactamente a qué se refieren. Pero me hace pensar en estos personajes que conocimos por allá de la biología de Seis de Cuervos. Igualmente me impactó. Fue de... ¿What? Y te lo comenté antes de que grabáramos y lo discutíamos de que... ¿A poco lo mencionaron después? Así que tendremos que descubrirlo junto con ustedes. A ver si se vuelve a mencionar. Porque nos dejaron pensando bastante. Y no sabemos si hay alguna otra referencia a aquello que veremos más a futuro. Pero está interesante. Esperemos que haya alguna otra información que nos puedan dar. O simplemente es una semillita que Libardugo nos dejó ahí. Sobre todo, ¿sabes por qué? Ahorita que estoy recordando... No tengo aquí la nota. Pero en uno de estos capítulos de los que estamos hablando. Hoy, el oscuro hace un comentario sobre las armas que se están desarrollando en los otros países. Y menciona la época de los Grisha está por terminar. Entonces, creo que por ahí puede ir como... Como esto, ¿no? Como que a lo mejor pues están experimentando para ver qué más... O sea, cómo más pueden desarrollar estos poderes y hasta qué límites pueden llevarlos. Pero sí, como dices, vamos a tener que descubrirlo junto con todos ustedes. Porque como pueden ver, pues ya se nos olvidan bastante las cosas. Entonces, pues es bastante especial, ¿no? Que podamos irlo descubriendo nuevamente. Así es. Y algo que me gustó mucho también de este capítulo es que menciona nuevamente a Mal. Y ya hemos hablado mucho de Mal y cómo tenemos ahí sentimientos encontrados. Pero esta parte que Alina menciona es... Estaban hablando sobre el hogar. Sobre cómo ella al ser huérfana nunca se sintió en su hogar en el Kramsin. E incluso en el ejército comparándose con Genia y lo que ella había vivido, ¿no? Que había sido separada de su familia desde los cinco años. Y que pues su vida había transcurrido en el pequeño palacio y el gran palacio. Y que ese era su hogar. Pero no la veía muy convencida. Y dice Alina, estar junto a Mal a su lado era el único hogar auténtico que había tenido. E incluso ese no había durado. A pesar de su belleza, puede que Genia y yo no fuéramos tan diferentes después de todo. Y llega este punto en el de sentirse identificada nuevamente con Genia. Y sobre todo por este tema de la pertenencia. Y que tal vez a pesar de que Genia pudiera parecer muy diferente a Alina. Como ella lo está percibiendo. Pues no son tan diferentes. Y tienen los mismos pesares. Y tienen dificultades muy similares. Y han padecido cosas muy, pues muy iguales, ¿no? Han tenido unos sufrimientos. Y es algo muy humano que a veces, pues en nuestra vida, en nuestra vida real, podemos pensar algo distinto de alguien. No los conocemos y nos comparamos, ¿no? De que seguro a ellos no nos pasa esto malo. Ellos, seguro todo les sale bien. Y no pensamos que también son, pues son seres humanos que sienten igual que nosotros. Y que somos más parecidos al final de cuentas. Todos podemos encontrar algo con que identificarnos con otros. Y es algo que me encanta de leer, de la lectura. Es que podemos identificarnos con los personajes. Y a través de ellos descubrir cosas de nuestra propia humanidad. Y me gustó mucho este detalle por eso. Sí, qué profundo. Pero sí, realmente, como dices, ¿no? Es esa manera en la que nos podemos identificar con ellos. Y creo que habla de lo bien escritos que están, ¿no? O sea, el hecho de que compartan estas experiencias por las que cualquiera de nosotros podríamos pasar. Es correcto. Es algo que todos hemos sentido. Y pues, aplausos a Libra Dugo por esto tan bien logrado. De traernos esos personajes tan reales. Así es. Y pues bueno, ya acercándonos al final de este capítulo. Lo de las últimas cosas que vemos es que Genia la lleva a su primera elección con Bagra. Que ya nos habían hablado de ella. Bueno, habían mencionado un poquito, ¿no? Que era como la primera persona con la que iba a tener clase. Por decirlo de alguna forma. Y me da mucha risa que Genia la lleva como hasta las orillas del bosque en el que se encuentra la cabaña de Bagra. Y le dice, hasta aquí llego yo y no es como que quiera pasar más allá, ¿no? Como ya desde ahí te van diciendo que, oye, pues, ¿qué onda con Bagra? ¿Quién es? ¿Por qué le tienen miedo? Así es. Pero bueno, pues, ya la conocemos al final de este capítulo. ¿Qué te parece su introducción? Más fuerte de lo que recordaba. Sin duda es redescubrirlo. Y lo vamos a seguir diciendo durante toda esta lectura. Pero me encantó que, no sé, como la fuerza que ella tiene y como Alina incluso se sorprende de la primera impresión que tiene sobre ella. Que la ve primero como que muy anciana. Imposiblemente anciana es lo que dice. Y luego dice que no comprende por qué había pensado eso. Como que se retracta de esa primera impresión. Y la ve como una persona muy fuerte. Entonces, no sé, me impacta y me sorprende. Y me deja queriendo más. O sea, terminé el capítulo y fue de que, bueno, ya le quiero seguir. Sí. Y pues justamente, ¿no? O sea, terminas el capítulo quedándote así como que, bueno, ¿qué va a pasar con ellas? Y es precisamente con lo que entramos en el capítulo 9. Con esta interacción entre ellas dos. Bagra va de lleno a por el poder, ¿no? De Alina. O sea, ella está como consciente de esta situación por la que está pasando. De que no puede sacar a relucir su poder de manera voluntaria. Y pues aprendemos a través de los ojos de Alina que Bagra también es una amplificadora. También igual que el Darkling. Solamente con tocarla logra hacer que su poder salga a relucir. Que es un punto muy importante. Ya conocemos entonces que hay más de un amplificador humano. Que tanto el Darkling como Bagra son amplificadores. Y el tema de los amplificadores va a seguir siendo importante. Y tenemos que recordarlo y entender, pues, por qué existen los amplificadores. Así que tengamos este punto ahí como pendiente. Y son técnicas muy poco ortodoxas las de Bagra. Parece que sí. Entonces está interesante. Y vamos a ver más sobre ellas más adelante. Pero efectivas al final de cuentas. Muy efectivas. Que es lo importante. Y pues en este mismo capítulo tenemos también la introducción de otro de los maestros de Alina. Que es Botkin. Que pues por ahí nos cuentan que él no es Grisha. Cosa que yo no recordaba tampoco. Sino que es un antiguo mercenario de Shu Han. Que había luchado en muchas guerras. Y pues ahí básicamente, pues como bien lo dicen un mercenario. O sea, él con quien le pagara mejor, él se iba. Y pues ahora está en el pequeño palacio entrenando a los Grisha en combate. Cosa bastante importante que no solamente dependen de sus habilidades con sus poderes. Sino que realmente aprenden este combate mano a mano. Que eso me encanta. Y creo que es algo muy muy interesante que puedan como tener los Grisha. Que no nada más dependen de su poder. Sino que se fortalezcan. Establezcan y tengan esta otra opción de si no puede usar su poder por X razón, circunstancia que esté sucediendo. Pues tengan otro método de defenderse. Y puedan además sentirse fuertes, mantenerse sanos, utilizar toda esa energía que usar su poder les da. Sí. Muy bien, Botkin. Y además la verdad es que las escenas del entrenamiento de combate a mí siempre me han gustado mucho. Tanto en los libros como si los veo en series, en películas. Me evocan mucho, por ejemplo, no sé, pienso en Mulan, ¿no? En todo este montaje de entrenamiento. Usualmente suelen ser de mis favoritos. Entonces también el leer todas estas escenas en las que Alina va a estar pues entrenando junto con los otros Grisha. Me gustan muchísimo en estos libros. Y la vemos no sufrir desde un inicio porque pues a pesar de su entrenamiento como parte del primer ejército. Pues ella está así como que cero preparada con sus deficiencias, ¿no? Digámoslo así de que siempre se ha sentido muy débil. Pues ya sabemos el por qué. Pero pues no es algo en lo que sobresalga, ¿no? Entonces vienen prácticamente a ponerle una paliza en estos entrenamientos. Pero pues la vamos a ir viendo desarrollarse con la ayuda o quizá no tanta ayuda de otros personajes más adelante. Y después del entrenamiento con Botkin llega la cena. Y Alina está buscando a Jenny, ¿no? Pero no la encuentra. Y llega un comentario, no sé, ¿qué te pareció el comentario de Mary? Pues ya, yo creo que ya sé, porque ya te habían dado las pistas, ¿no? De que desde estos comentarios de Jenny sobre el poder en la corte y los comentarios medio despectivos que hace hacia su servicio para la reina y demás. Pero aquí pues ya vemos estos rumores, ¿no? Que corren Nadia o Mary son los que comentan que Jenny come y prácticamente vive en el gran palacio. Porque a la reina le gusta asegurarse de que está siempre disponible. Y por ahí comentan. Y al rey también. Entonces mientras dejan claro que son rumores, pues este... Sí sabemos, ¿no? Que son como rumores que están bastante fuertes y por ahí... Creo que es parte también como de este recelo que le tienen al personaje de Jenny, que a lo mejor les lleva a alimentar este tipo de rumores. Pero pues vamos a ver más adelante que no están tan fuera de foco, ¿no? O sea, sí tienen ahí ciertos fundamentos y nos dan un poco más de perspectiva sobre las cosas por las que Jenny tiene que pasar como parte de la corte. Sí, son rumores bastante fuertes y pues todos los rumores cargan una pizca de verdad o a veces mucha verdad. Entonces hay que seguir viendo cómo se desarrolla esta parte de la historia en el lado de Jenny. Y después de la cena, a Lina la mandan llamar y el Darkling la cita para preguntarle qué está pasando en su día, ¿no? Cómo le fue. Y a Lina está muy sorprendida. Me gustó mucho como que esta interacción que tienen porque él le dice que no soy un monstruo a pesar de lo que hayas oído, lo que te hayan dicho. Y fue como, no sé, que guau, creo que sí me... Sí te sigues enamorando del Darkling, ¿no? A estas alturas todavía estás como que guau, o sea, qué onda con este personaje. No lo quería admitir, pero sí. No, es que todos estuvimos ahí en su momento. Si esta es su primera lectura, díganos si también les están enamoradas del Darkling de momento. Pero sí, o sea, realmente es como nos lo pintan, ¿no? De que está preocupado por su bienestar y simplemente quiere saber sobre su día y cómo te fue. Entonces, pues sí se entiende como que el recelo que tiene a Lina en ese momento de, ¿qué? O sea, eso era todo. Ya venía Lina, ¿no? Con pensamientos de que me va a correr, se va a enterar de que Bagra tampoco... Tampoco, o sea, que no tuve avances con Bagra, no sirvo para esto de Grisha y demás, y nada. Era para algo completamente distinto. Y también ahí le empieza a interrogar, empieza a cuestionar también sobre su vida en que Ramsey le pregunta sobre Mal, que si el rastreador era bueno, que se había crecido con él. Y él nota que ella está tocando su cicatriz. Sí, tiene como este tic, ¿no? De que no deja de acariciar su propia cicatriz. Y él también va y revisa su cicatriz. Yo no recordaba esto. Yo tampoco. Va, él también toca su cicatriz. Y el que me está acostando a concentrarme, pero yo con él. No la culpo. No, tampoco. Pero sí, pues ya seguimos viendo esta atracción que va sintiendo hacia él. Y pues es precisamente, ¿no? Cómo cerramos este capítulo que nos deja como más intrigados a saber cómo va a seguir desarrollándose esta relación. Y pues seguiremos viendo la próxima semana con los siguientes capítulos, cómo sigue creciendo Alina con sus entrenamientos, tanto con Bagra, con Botkin y demás clases que tiene que llevar porque también le dan libros y tiene que llevar teoría y demás. Entonces, se va a poner muy, muy interesante. Con esto concluimos el episodio de hoy. No. No. No.